A ver, vamos a ver a Hania. Hania, espero que le salga en C6 a todos ustedes, porque Hania tiene algunas cositas interesantes. Único malo, que es multi, que no es multi-buffer, es decir, que no te va a bufiar a todos tus personajes como lo hacen algunos personajes. Es más, a Hania véanle más como Tinggyun. Sí, más como Tinggyun deberían de verle, porque es un personaje que va a ser bueno. C6 creo que va a ser poderoso, va a ayudar a hacer algunas cositas buenas, la habilidad básica no la van a subir, los ataques básicos no la van a subir. Lo que van a subir es esto, definitiva y habilidades básicas y los talentos. El talento, cuando un aliado usa el ataque básico, las habilidades básicas de un enemigo afectados por lastre, el daño que inflige. Verán, esto lo que va a hacer es, ustedes van a atacar con Hania, van a aplicar lastre, que es una marquita. Y cuando otro personaje, bufeado por la elemental o la útil ataque a ese personaje, le va a hacer más daño. Es como un debuffer para ellos, pero como, ¿cómo les podría decir? Es como un muy parecido a Pela, que quita defensa, algo parecido. Pero esto lo que te pone es, que puedes hacerle más daño. Como que rompe escudos, algo parecido, pero solo es en el daño. Esto es de, la habilidad definitiva te va a ayudar a aumentar velocidad. Pongámosle en el 8, que es lo que van a tener. A aumentar la velocidad de 18.8, que es muy bueno. Va a personajes como Kafka y como Kafka le ayuda bastante a poder siempre ella estar pega y pega y pega. Jing Liu, personajes como el mismo Argenti, le va a ayudar bastante a la velocidad que ellos no tienen. Pero que estén pegando siempre al menos un básico, les va a ayudar bastante. Y lo interesante, el ataque de este aliado aumenta en 54%. Esto es lo potente de Hania. El 54% de esto, más, que vamos a subirle a 8 también. 26% de aumento, te da un aumento potentísimo para tu personaje. 80% más de daño. Esto, si haces un daño crítico bien hechito, con un personaje como Jing Liu, como hasta Dan Gen. Como, como aunque Dan Gen, no sé cómo le dirá a Dan Gen, no le he visto bien. Pero, así le... Hania me parece un buen personaje, ¿eh? De habilidad básica, inflige simplemente de daño de Hania como daño físico. Cada vez que un aliado está, es para que hagan ustedes más daño. Aplican la habilidad física, aplican elemental útil y aparte el talento te va a hacer que hagas bastantísimo daño. Esto inflige lastre a los personajes. Y el lastre es lo que... El lastre está combinado con el talento y la habilidad definitiva es para darte más potencia. Vos, para hacer una buena combinación con ella, debes de utilizar la elemental y después la definitiva. Nunca definitiva primero, aunque sí. Definitiva primero y luego elemental también puede ir de bien, ¿eh? La C2, la C4 y la C6 las mejores. La C6 te da... Regenera puntos de lastre más. Que es bueno. Y la... El talento inicial también es bueno. La técnica... Es simpática, te ayuda a tener lastre de uno para ver si... Si quieres lanzar tu until rápido. Está bien. Solo si... Esto del talento... Te recomendaría si tienes las untis de los otros personajes. Y de todos tus personajes bien activadas, ¿eh? Van a tener que poner velocidad y recarga de energía a este personaje, ¿eh? Rueda mecánica a lo mejor. Sí, o imágenes del recuerdo. Rueda mecánica creo que todos le van a poner, ¿eh? Rueda mecánica por lo que... Por lo buena que es. Y las utilidades que te dan. Como es un personaje que no necesita daño. Como no es un personaje que necesita tantas cosas. Rueda mecánica con lo que te da. Es suficiente. Ya deben de tener una rueda mecánica ya en superposición 5. Todos ustedes. Todos deberían de tener ya una rueda mecánica en superposición 5. Rueda mecánica. Rueda mecánica es de los mejores. Esto es blindaje. ¿Dónde está mi rueda? Una rueda mecánica de nivel 5. Rueda mecánica es que... Flecha voladora. Rueda mecánica es que no es solo que utilicen unos pocos personajes, ¿eh? Aquí está. Tengo dos con nivel... Superposición 5. Esto es buenísimo. Mensajero del espacio por la recarga de energía. Por la velocidad. Flota para que te dé un poquito más de daño. Igual vos fácilmente vas a sacar velocidad con ella. Flota para que te dé un poquito más de daño. Muy fácil. Colopi... 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 Coloni penal. Puede ser una buena opción, ¿eh? Porque esto puede ser una buena opción, ¿eh? Se coloni penal es buena opción para Hania. Pueden ponerle... Y tienen ahí... Quintinilla rota si quieres tener más defensa, más resistencia. De ahí. En el cuerpo, probabilidad de crítico o defensa. Esto depende de cómo le vas a jugar. Cómo le vas a jugar. Esto depende bastante. Probabilidad de crítico o defensa. Defensa si quieres que resista bastante. Que... Realmente... Si le juegas al lado de una... Ushuang así, defensa no vas a necesitar. Por vida de crítico te vendría muy bien. Velocidad obligatorio. Con todo esto ya vas a tener unos 145 de velocidad. Así que vas a ir muy bien. Daño físico o defensa según lo que vos necesites. También daño físico. Aunque te diría aquí que si defensa. Recarga de energía. Obligatoriamente. Velocidad. Recarga de energía y defensa las segundas, ¿eh? ¿Cómo le vas a subir? Definitiva primero. Talento. Ya les dije. Definitiva y talento son obligatorias para ese personaje. Subidas al 8. Y de ahí las demás. Pues subirle poco a poco. Hanya... Es igual que Tingyun. Le va a ayudar bastante. Buen personaje. Aparte que es un personaje bonito. Aunque esté media muerta. Es lo que uno quisiera con... Con Signora. Que siguiera viva. Pero entre media viva y media muerta. Sí, a los que no sacaron como yo links. Puede venirles bien si no tienen un healer bueno. Si no tienen a Bailu. Si no tienen a Lucha. Si no tienen a Ho-Ho. Puede venirles bien, ¿eh? Eso sí, si tienen pod operatorio. Porque para mí, si no es... Sin pod operatorio, no... No es bueno este personaje. ¿Y cuál más viene? ¿Cerval? Creo que viene, no. Asta. Veamos la build de Asta. El último personaje que te falta. Asta es uno de los mejores support del juego, ¿eh? Asta sigue siendo Asta de los mejores personajes del juego, ¿eh? Buen personaje. Buen personaje que te va a ayudar en todo. Y ese personaje creo que hasta recién saqué una build. No sé si deba de actualizarle. Déjenme ver. Imágenes del recuerdo. Esperen, déjenme ver. En mis notitas hasta. Ladrones de rastro meteórico. Daño, daño. Que es full daño a este personaje. Porque también hace un poquito de daño. Y armas. La batalla no ha terminado. Esculpir la luna y tejer las nubes. Y encuentro planetario. Imágenes del recuerdo. Ahorita verán que esta arma es nueva. Así que está bien. Imágenes del recuerdo. Rueda mecánica. Sí. Rueda mecánica y no en S4 y en S5. Que esto pueden obtener. A bailar. Y esculpir la luna y tejer las nubes. Pero yo todavía te recomendaría. La batalla no ha terminado, ¿ah? Para hacerle un poquito tanque. Mensajeros del espacio hackeado. Está muy bien. Cuatro ladrones del rastro meteórico. También está bien. Eso es según cómo le vayan a jugar. Frutas de los Eternos todavía es lo mejor. Bunguagel vivaz. Ahí ya es. Ya no es. Ya no es buena. Quintilla rota. Sí. Y Colony Penial. Colony Penial. Está bien. Colony Penial le pusiera a este personaje, ¿ah? Aunque por la mensajera del espacio de la flota de los Eternos te queda muy bien. Así que está bien, ¿ah? Lo que no me gusta es que le hacen muy defensiva a este personaje aquí, ¿ah? Verán que hasta puede hacer bastante daño. En esta build que está aquí le hace muy defensiva. Como que para que resista bastante y con una Fushan esto. Lado de una Fushan o lado de un Luocham. No le veo la gran cosa. Ponele tanta defensa. Yo le pusiera daño. Daño aquí o daño crítico. Probabilidad de crítico. Aunque defensa. Podría estar. Es para hacerle velocidad obligatoriamente. Recarga de energía obligatoriamente. Daño de fuego. Puedes ponerle, ¿ah? Puedes ponerle daño de fuego. Tiene un bonito daño ella. Con la elemental puedes hacer bonito daño. Velocidad que es lo primordial en ella. Efecto. Vean, aquí le ponen efecto de ruptura. Pero no le ponen daño aquí. Obligatoriamente efecto de ruptura con daño deberían de ponerle A. Habidad definitiva. Talento. Lo mejor. De ahí está bien. De ahí la defensa no me gusta bastante que le pongan, ¿eh? Le hacen como tanque. No me gusta que le hagan tanque.